Hola, hola, bienvenidos a un primer video después de bastante tiempo sin filmarnos donde les vamos a contar nuestro primer mes y medio, casi dos, en Estados Unidos. Hace casi dos meses que nos fuimos de Argentina y nos vemos la hora de volver a... No es todo color de rosas como parece, hemos tenido estos días un poco de... ¿Emociones serían? Sí, obvio. Un poco de emociones combinadas después de tantos días de tanto auge, de andar a fondo, de hacer un montón de cosas y claramente los niños tuvieron sus primeros... Bueno, no, tuvo sus primeros episodios con el colegio. Que no quiere entrar, que le da miedo, que no puede. Que no puede, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, con Belú, vale, vamos. Termina saliendo recontento al colegio, nos cuenta que se hizo amigos, que habló inglés. ¿Pronuncia mejor que yo? Sí, 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 sale bien todo. El tema es cuando entra, me dice que él no está acostumbrado, que no es lo que hacía él. Yo lo entiendo porque es como que cambiar algo nuevo a él le da mucho miedo, mucha incertidumbre. Esa incertidumbre a él le cuesta. Es un niño, aparte, no es súper sensible. Porque no digo que a Nina tal vez no le cueste, pero bueno, ella es como más... Va hacia adelante y no le importa. Va para adelante, no le importa. Pero Noah sí es más sensible. Y me dice que él no está acostumbrado. Y bueno, ahí es donde yo le digo que nadie cuando hace algo nuevo está acostumbrado. Y lo tiene que hacer muchas veces hasta que uno solito se acostumbra. Le puse el ejemplo anoche de levantarse temprano. Eso es algo que nos está... La verdad que eso nos está haciendo muy bien porque... Sí, le dije que más adelante después, los sábados y los domingos, que va a ser los días donde no se va a tener que levantar temprano, Bueno, solito él, el cuerpo y él solo, se va a levantar temprano porque es una costumbre y ya se va a acostumbrar. Pero nada, ayer le costó, lloró y hoy bastante más todavía. Sí. Le agarra como un miedo adentro. Yo lo entiendo porque son miedos que yo también experimenté de chica y obvio de grande también. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo lo... Lo ayudamos. Lo podemos acompañar, sí. Sí, también le agarró en fútbol, por ejemplo, que estuvimos yendo a fútbol y no quería ir y después termina re enganchado jugando. Y yo estoy seguro que en dos o tres partidos que vaya de un sábado va a querer ir todos los días. Un montón adaptarse, demasiado no hemos adaptado, como les contaba recién a mis miembros VIP. Tengo una membresía VIP en YouTube que si no saben se pueden unir ahí. Estamos hablando de todo un poco. Les conté que nos mudamos ya dos veces, nos mudamos a un departamento. Y a los diez días nos mudamos a una casa y estamos re bien en la casa y vamos haciendo cosas. Pero no quita que todavía tengamos esas ganas o es extrañar o pensar más allá que en Argentina está todo explotado según vemos. Nosotros tienen que entender que estamos acá por una cuestión de que vinimos a hacer una visa, vinimos a hacer una green card, que es un futuro para mis hijos, para mi familia. Es como la misma gente que migra a Europa. Y que va por tres meses a hacer sus papeles. Ciudadanía. Ciudadanía es lo mismo. Hay gente que decide quedarse y le gusta y se queda. Y hay gente que la tiene y se vuelve y vuelve a su vida normal a Argentina. Exacto. Quiero aclarar, porque quiero aclarar algo, porque viste por ahí después la gente dice no, están mintiendo o algo. No nos dieron ciudadanía. La ciudadanía la pedimos el día que tengamos la green card. A los seis años de tener una green card y la visa de habilidades extraordinarias que es lo que viene a tramitar. ¿Qué beneficios tiene para nosotros esto? Bueno, tiene un montón de beneficios en cuanto a poder hacer negocios acá, que saben que soy una persona de negocios y me encanta hacer negocios. Y considero que hay muy buenas oportunidades. Para mis hijos también, tener social, tener crédito, vamos generando algo que todo el mundo sueña con eso. Entonces como que estamos haciendo un esfuerzo de poder llevarlo adelante. Hasta donde aguantemos claramente, porque mañana nos pinta volvernos, rompemos los papeles y nos vamos y que sea lo que Dios quiera. Estamos con una experiencia y dentro de todo lo que venimos pasando, le venimos pasando, yo creo que hermoso. No, por supuesto, por supuesto. Es ahora lo que nos... Es esto un día que nos agarró. No, como dijo él, o sea, ya estamos bastante mejor instalados en la casa. Entonces donde uno frena un poco, claro, frena, se pone a pensar y está como acomodado. Y de repente es como donde todo, se hace todo llano. Sí. Y ahí es donde uno, digamos, se acuerda de todo. O bueno, esto que pasó con Noah y demás. Sí, sí, básicamente también las emociones que nos juegan porque siempre tenemos algún que otro quilombito de allá. Siempre alguna contra decisión, siempre alguna contra incertidumbre. Porque ustedes no se olviden que estamos... Ella vende ropa, tiene todas las cuentas de mercado de pago trabadas. Yo tengo todas las cuentas de mercado de pago trabadas. Estamos viendo cómo seguimos facturando, por más allá que hagamos pesos o dólares, nosotros acá gastamos dólares. O sea, y la solución no es tampoco devolver, porque si vamos allá tenemos todo trabado y no vamos a poder hacer nada. La idea es seguir disfrutando de esta experiencia que nos está encantando, empezar a hacer contenido. Ella está ahora con una sesión de fotos para algo de mis fans. Aparte la experiencia eran seis meses. Hasta diciembre vamos a ver cómo la llevamos, cómo nos sentimos y qué hacemos. Mucha gente por ahí tiene la posibilidad de decir, bueno, me la van con morir, pero nosotros somos una familia, somos un equipo. Ahora viene la perra, que la extrañamos un montón, que eso ya va a ser sentirnos más acá. Viene mi mamá, viene mi hermanita y viene mi suegra. O sea que es como que las emociones nos van jugando y quizás estamos 20 y con mi vieja decimos, por favor, que se vaya. O con mi suegra, por favor, andate, porque yo no te aguanto más, viste que eso pasa en las familias. Pero más allá de eso tenemos la suerte y la posibilidad de regalarles un pasaje a algún familiar para que venga a vernos, algún amigo o algo. Vienen amigos también ahora. Como les repito, son un conjunto de emociones que es algo que le pasa a todo el mundo que emigra. Ya sea, mamá cuando estuvo tres meses en Europa me dijo 20 veces que lloró un domingo y mi vieja no llora nunca. O sea, me dice extraño, extraño y se volvió con la ciudadanía. No sé si decir a todos de abarcar todo, pero la mayoría le pasa. Encima, los chicos tienen compañeros de un montón de lugares del mundo. Ucrania, Bolivia, Colombia. O sea, acuérdense esto, Miami es un lugar donde todo el mundo que viene es muy latino, hispano. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, de guerras de Rusia, Ucrania. Que están acá porque obviamente se sienten más seguros, como que mañana en Argentina se pudra todo y la gente empieza a disparar. Esa gente viene acá y no habla un sorongo, ni de español, ni de inglés. Entonces, siempre decimos, miren que siempre hay uno peor, siempre hay uno... No, no sé si peor, pero miren, o sea, decirle, miren que hay muchos nenes como ustedes que son nuevos acá, que son de otro país, que no conocen a nadie. Que hablen, yo le dije a Nova, cuando te sientas un poco triste o solo, habla con un compañero. Ayer salió súper contento porque se hizo amigo de un nene colombiano y nos contaba de que ese nene que le dijo que no tenía ni auto, que venía en bus al cole y que le gustaba jugar al fútbol. Y no sé si vos escuchaste ese momento, pero Nova me dijo... Busquémoslo. Le podemos hacer una sorpresa, decirle que vaya a casa. Le compramos unos botines. Sí, me llevan a fútbol a mí y le decimos, sorpresa, te trajimos a fútbol a vos también. Sí, sí, pero tenemos que hacerlo con la madre, que hablar obviamente, porque acá vieron que es todo muy cuidadoso acá. No, pero para lo que iba, oí que el papá dice que en la reja, cuando nosotros estábamos sobre la reja, que no lloraba. Mi papá estaba ahí y me miró, nos miró diciendo, no se preocupen, pasa, a mí me pasó. Nosotros estábamos como detrás de la reja, como queriendo la grima. Básicamente estamos, como les digo, no todo es color de rosas, pero dentro de todo lo no color de rosas estamos muy bien. No nos hemos peleado, más ayer por un gimnasio, porque vas sin ganas al gimnasio, claramente le digo, no vengas más. Ayer fue sin ganas. Pero bueno, chicos, es algo que estamos experimentando, o sea, y yo me encanta porque yo sé que de esto va a salir algo bueno. Vamos a crecer en conocimiento, vos ya estás hablando inglés, porque un montón de cosas ya tenés en inglés que vas viendo, vas aprendiendo de número, de palabras. Y los chicos ni hablaron. Y los chicos ni hablaron, ¿no? Me dijo, ayer dice, papi, bathroom. Digo, ¿cómo pronunciaste? Yo digo, bathroom. Me dice, no, bathroom. Digo, ¿qué te dijo la profe? Can I go to the bathroom. Digo, uy, boludo, lleva cuatro días, imagínense, en tres meses. Entonces, esa es la parte que tenemos que vencer ahora, de decir, bueno, la cabeza juega un papel importante, por eso yo me quiero volver a hacer videos, sentarme a filmarme, porque a mí esto me encanta y es una pasión y un hobby. Y tengo que hacer cosas que me hagan bien, así como pesco con nueva todo el día. A noche tiré las cañas, a la noche las que tiré, para que hoy a la mañana se levante con ganas. Haré en la escuela, se levanté y fue a buscar las cañas. Entonces, es todo un proceso que estamos aprendiendo y estamos disfrutando. Les quería mostrar esto, esta tarjeta, porque también les quiero contar la parte económica. Si bien acá es carísimo, mi amigo nos dejó esta casa que pagamos un montón de alquiler, que también la tenemos acomodada con otras inversiones y negocios nuestros digitales, nos dieron esta tarjeta. Esta tarjeta nos dieron 16 mil dólares mensuales. ¿Para qué? Para comer, para belleza, para lo que quiera yo usar acá dentro de lo que está en la tarjeta, muchos son comedores, y solamente pagar la propina cuando vas. Esto nos hizo ahorrar un montón de dinero y estamos empezando a aprovechar un montón. Por ejemplo, si un mes gastas 400, 300 dólares por semana de súper, si salí a comer 3, 4 veces por semana con esto, que tuvimos ayer, nos fuimos dos veces ya, 500 dólares que de acá de la heladera no salieron y salieron de acá. Yo tengo que hacer las historias y toda la bola. Hacés estirar un poco todo, porque literalmente nosotros acá llegar, más allá que nos va muy bien, y como influencer nos va muy bien, y emigrando nos vamos a aguantar muy bien, es otra realidad en cuanto al gasto. Así también es otra realidad que pegamos una publicidad y nos casten ahora que buscan familia por 15 mil dólares, llegamos a pegar un casting de 15 mil dólares para hacer una historia con Belén y los nenes. O sea, vamos a estar chochos. Ojalá. Pero todo un proceso, así como estamos, el proceso era de mudarnos, de pintar y de acá, y ahora estamos buscando una empleada para que limpie la casa. Es un proceso que nos metamos también en el mundo de las redes, para también sacar de eso algo favorable para nosotros, que como bien saben nos dedicamos a la parte digital. A básicamente contarles que no es todo color de rosas, pero lo estamos llevando lo mejor que podemos, estamos aprendiendo un montón de cosas y estamos disfrutando un montón. Dormimos con la puerta abierta, dormimos sin reja, dormimos sin nada, o sea que más allá que es inseguro Miami, porque no es lo más seguro del mundo, porque nos han contado que roban y todo, se vive tranquilo, no les vamos a mentir. O sea, no te van a pasar y te van a robar una zapatilla, una bicicleta, el auto. Eso es lo primero que yo noté, que yo en mi casa de Argentina dormía con la puerta de la pieza cerrada con llave. Yo te decía otras noches, acá... Alarma. Y cerrada con llave. Acá tengo la puerta abierta. No, quita que no puede entrar un tipo, pero acá ¿por qué no entran? Porque la mayoría de la gente está armada y saben que si vos te metes adentro y te cargan un tiro, chau. Quedaste ahí, listo, van, te levantan. Te jodés. Te jodés, entonces la gente nos jode con la propiedad privada. Así que bueno, nada, contarles eso, que les debíamos hacer un videíto así como hicimos de la casa y todo. Vinimos de Bahamas, nos estuvo divino, pero bueno, estamos de a poco entrando en la vida de acá diaria. Ya logramos acomodar el colegio, logramos acomodar una casa, logramos acomodar los horarios. Ustedes entienden que en Argentina, y lo saben, nosotros nos acostábamos a una y media, a dos de la mañana, nos levantábamos a veces y yo a las diez, porque no podía arrancar antes. Entonces me levantaba a las diez, cansado, mala onda, arrancaba tipo once, y hoy estamos hablando que a las siete de la mañana estoy con todas las pilas y a las once se me apagan las luces. Entonces esa parte a mí me está fascinando de levantarme temprano. Así que bueno, profesionalmente estamos creciendo de a poco, buscándole la vuelta y aprendiendo un montón de cosas. Nos falta hacer contenido con un montón de gente de acá, pero no hemos tenido tiempo, literalmente. No, y además también el tema de coordinar todo, de hacer, queremos que los chicos también hagan sus actividades, todo te lleva, más o menos es como un poco Buenos Aires, que en Paraná nosotros no nos pasaba, pero te lleva mucho tiempo ir de un lugar a otro, entonces ya perdés bastante tiempo del día. Eso también es una cuestión de costumbre que tenemos que acomodar, porque en Paraná estábamos en diez minutos en cualquier lado. Acá básicamente esto nos queda todo lejos para comer, porque estamos en una zona donde no están estas oportunidades. Ir a comer es ir, bueno, media hora para allá, ir a jugar al padel es media hora para allá. También así como les cuento, tenemos un colegio acá enfrente, que no logramos inscribirlos, que si siguen a entrar ahí, nos vamos caminando y también sería otra realidad para los nenes decir, che, estoy en una cuadra de casa. Acá el colegio es, depende de la zona que vivís, así que bueno, nos tocó uno un poquito más lejos porque no había lugar acá, pero cuando nos podamos acomodar, nos den banco, estaríamos enfrente al colegio. Y bueno, y nada, contarles que no tengan miedo, que la verdad que tengo miedos, aunque por ahí parezca que no, siempre tengo miedos y más arriesgado que nosotros, creo que no hay. No, hay gente que se pregunta. No, ya sé, pero nosotros somos cuatro en la familia. Si nosotros pudimos, cualquiera puede, eso quise decir, en realidad. O sea, pueden, tienen que solamente adaptarse, buscar acomodarse, acompañarse en la familia. Sí, cada uno lo va a ver con la realidad que vive, porque yo sé que hay algunas personas que son solas, puede ser que se les haga difícil o acomodar sus cosas o todo, y sea otra realidad, pero bueno, se puede intentar. O sea, hoy en día conocemos tanta gente que se ha ido, que ha vivido afuera por tantos años, y vos decís cómo hizo, cómo se fue, algunos decís está loco, un montón de cosas así. Yo antes ni siquiera se me cruzaba por la cabeza jamás, hasta que en un momento dije, bueno, es como que decís, bueno, quiero probar y quiero vivirlo, y tal vez el día de mañana diga, no, nosotros vivimos un año en Miami, y la verdad los chicos aprendieron a hablar inglés, y estamos espectacularmente bien. Hicimos un negocio en dólares y vivimos en Argentina. Estamos en Argentina con nuestra gente, con nuestros amigos y con nuestra familia. Sí, ojo, no nos vinimos porque nada, que no nos guste allá, porque estaba podrido o algo, vivimos muy bien allá y lo saben. Si bien la situación es malísima o es muy... Sí, hoy justo. Hoy justo está mala, no nos sirve nada vivir bien y que nuestros familiares estén mal, o que nuestros amigos estén mal. Entonces, ojalá se acomode, ojalá se acomode para el bien de todos los argentinos. Pero bueno, sabemos que está complicado y no es que por eso nos fuimos. De hecho, está complicado también para nosotros. Tenemos negocio en Argentina, o sea, tenemos nuestras cosas en Argentina. No quita que mañana se pudra todo como en Venezuela y lo tengamos mi cuñado, mi hermana, viviendo acá con nosotros, porque no se sabe nunca qué puede llegar a suceder. Nos falta todavía conocer un montón de lugares de Estados Unidos que de a poco el fin de semana nos vamos a ir escapando. Ah, sí, porque eso es algo muy distinto, que la escolaridad se respeta. Se respeta. Allá, por ejemplo, los chicos capaz que un día... No quiero ir. No querían ir porque estaban muy cansados, o porque, no sé, les dolía la panza o algo así nomás. Y bueno, faltaba, no pasa nada, es como, era como más flexible. Acá no, acá falta una vez, dos veces, ya te están llamando y ya es como, están bastante encima. Entonces eso es algo que también tenemos que aprender nosotros y los chicos también, que hoy le dijimos a Noa, Noa, si vos faltás a la escuela, nos vienen a buscar a nosotros y a llamar, a ver qué pasó. Pero bueno, estamos así, un día a la vez. Noa, no. Noa, no.